El caso de Aníbal Lotoqui ha dado un giro significativo, ya que ha enfrentado más de 20 nuevas denuncias por negligencia médica después de la muerte de Silvina Luna y Mariano Caprarola. Ahora, se ha revelado que lo han denunciado por asociación ilícita y han señalado a su esposa, María José Favarón, como parte de este caso, lo que podría llevar a la solicitud de su detención. Según informó Guido Záfora en el programa Intrusos de América TV, la denuncia se relaciona con la existencia de una asociación ilícita. Záfora explicó, todas las víctimas que han visitado nuestro programa han compartido sus experiencias en el quirófano, donde María José también ejercía como instrumentadora, además de su papel como secretaria. El periodista agregó, es importante destacar que la presencia de María José en un quirófano es ilegal, ya que para ejercer esa función se requiere una matrícula profesional. Por esta razón, las víctimas, en especial Trenchi, quien ha organizado una marcha en busca de justicia, señalan a María José Favarón como parte de esta asociación junto a Aníbal Lotoki. Este desarrollo en el caso de Aníbal Lotoki y las acusaciones contra su esposa están arrojando luz sobre un asunto de gravedad en el ámbito médico que está siendo investigado más a fondo por las autoridades correspondientes. A Majo también, intentan, no pidieron la prisión de Majo. Justamente esto, habrían pedido la detención de María José Favarón, que es la mujer de Aníbal Lotoki. ¿Por qué piden la detención de Favarón? Tiene que ver con una asociación ilícita. Vos viste, Flor, que todas las víctimas que vienen acá a intrusos relatan la situación del quirófano con María José como instrumentadora, además de ser secretaria. A ver, primero que esté María José en un quirófano, ya es ilegal, ella tendría que tener una matrícula para ejercer. Por eso las víctimas, y Trenchi sobre todo, con esta marcha que pidió en el día de mañana por pedido de justicia, señalan a María José Favarón como parte de esa asociación junto a Aníbal Lotoki. Esto la verdad que lo veníamos chequeando, obviamente burlando, la semana pasada acá también, y una señal de que la justicia puso los ojos sobre Favarón y veremos cómo sigue este tema. Pero esto estaría por pasar en estos días. Está, a ver, este pedido de detención de la mujer de